Sin lugar a dudas tenemos que hacer que la tecnología favorezca a la persona, al individuo, pero a la familia. Desde el 2002 estamos trabajando en teletrabajo, estamos recorriendo el país por una instrucción de nuestro presidente, el señor presidente Santos, para hacer que más personas en Colombia conozcan el teletrabajo y se sumen al teletrabajo. Hoy en Sabaneta Antioquia nos sentimos muy orgullosos, muy contentos, muy agradecidos con la visita de la viceministra para hacer pacto, para que todos los sabaneteños podamos ver en el teletrabajo una oportunidad de calidad de vida. Gracias. 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 Gracias.